¿Cómo están? Bienvenidos, empezó muy bien el campeonato mexicano, buenos goles los hicieron los mexicanos, aunque sigue existiendo una gran cantidad de jugadores no nacidos en México, tendremos ese análisis. Pero en lo que no camina la cosa es en el tema arbitral, nos dice Boni y más adelante va a andar en el tema que no quieren a Codesal. Ahí está el hashtag, participa en la conversación de redes sociales, bienvenidos a su dosis de adrenalina, 25 mil personas en promedio por partido y no se jugó el de Jaguares América, la gente se metió de lleno en la jornada uno, bienvenidos. Hoy, en vivo en el estudio, Papo Gémez nos confiesa en exclusiva cómo vivió su debut en la Liga Mexicana. Don Boni nos revela qué jugadores fueron los más golpeados en la jornada uno, no lo va a creer. También, el drama del descenso se enciende y promete ser una batalla con final cardíaco. ¡Prepárate para recibir tu dosis de adrenalina! Pues así es, estamos con Paco Gémez, técnico de Cruz Azul, le agradecemos que nos visite esta noche, Pablo. Y el hashtag, si yo fuera Gémez, opine si le va al Cruz Azul, si se burla de los 19 años, si es americanista, si es chiva. Aquí tenemos al técnico de la máquina, al que le agradecemos muchísimo que asiste este llamado de la afición, sobre todo Paco, porque se armó gorda ayer, ¿no? Es un solo partido y hay gente que dice, ¿por qué tanto ruido de una sola victoria? Hay una necesidad que ya data de hace 19 años de un título. ¿Qué te pareció? ¿Qué sensaciones tuviste de tu equipo y de la gente? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Todo fue muy positivo, sobre todo el salir a jugar y ver que la gente dio el primer paso y fue la gente la que se acercó al equipo y llenó el estadio, sin haberle dado a nosotros nada aún. Creo que eso es una buena noticia, creo que eso nos dio confianza. Luego el partido, la verdad que fue un partido bueno en todos los aspectos, por el resultado, por el juego. A pesar de ser el primer partido, vi muchas de las cosas que quiero ver habitualmente en el equipo y bueno, y todas las sensaciones positivas, ¿no? Creo que también la gente se fue muy contenta para sus casas, es decir, no podríamos haber imaginado una primera jornada mejor en todos los aspectos que la que tuvimos. Recién llegado Paco y te encuentras con un fútbol mexicano, quizá te habían platicado de él, lo habíamos visto algo, pero ya que lo has vivido, lo has sentido, los entrenamientos, el primer partido, ¿qué opinión tienes en primera instancia? O sea, tienes aquí un par de meses, si acaso, ni siquiera, de todo lo que es el fútbol mexicano. Bueno, pues aparte de lo que había visto y de lo que me habían contado, lo que sí me di cuenta de ahora es que el fútbol es muy intenso, muy intenso. Aquí no hay tiempo prácticamente casi para tomarte un respiro. Mecaxa no exigió mucho, creo que fue un buen partido porque nos enfrentamos a un buen rival, a un muy buen rival que nos exigió en todo momento. Y la sensación que me dio es que no había tregua, era una intensidad constante y eso nos va a hacer a todos tener que estar muy bien físicamente, muy bien mentalmente, porque sabemos que cualquier partido y ante cualquier rival van a ser de una gran exigencia. Yo siempre he dicho que el fútbol mexicano es un fútbol desconocido, por desgracia desconocido. Creo que es un fútbol que tiene que darse a conocer, porque es un fútbol que tiene mucho más talento y mucha más categoría de lo que en Europa se piensa. Pero es verdad que muchas veces hasta que no te muestras, hasta que no eres capaz de que el resto de los países vean partidos, lo mismo que aquí se ven partidos de Francia, de Inglaterra, de España, creo que no se va a conocer a fondo el fútbol mexicano. Y yo que vengo de Europa y que conozco muy bien ese fútbol, te puedo asegurar que hay un fútbol que encantaría y que gustaría mucho. ¿Cómo vas a batallar, Paco, con ese lastre que ya en pocos días te has podido dar cuenta? ¿Poder percibir que esta generación no tiene ninguna razón, ninguna culpa, ninguna explicación de tantas décadas con muy buenas inversiones de no ganar un título? ¿Hay algún trabajo en específico que en la parte mental estés haciendo con este plantel? No pienso batallar, no pienso perder ni un gramo de energía en algo que ya no tiene arreglo y en algo que no se puede cambiar, que es el pasado. El pasado de Cruz Azul es el que es y a mí no me han traído aquí para preocuparme del pasado, me han traído para intentar fojar el presente e intentar llegar a ser un futuro y mejorar el equipo. Creo que algo bueno o lo mejor que yo traigo es que a mí me presiona muy bien poco todo lo que ha pasado anteriormente. Yo solo miro al presente, soy una persona de mirar al presente y mirar al futuro. Y a mí me han traído aquí para intentar hacer de Cruz Azul un equipo mejor y un equipo que pueda conseguir cosas importantes, pero sin mirar atrás. Entonces, bueno, es verdad que los jugadores hay que trabajar con ellos, hay que cambiar la mentalidad, hay que hacerles ver que lo importante es lo que tenemos por delante. Y creo que ellos lo han cogido bien, aunque yo bien porque estaban ya cansados de mirar hacia atrás, estaban cansados de que todo el mundo les recuerde cuál es su pasado y que no nos preocupemos de lo realmente importante que es el futuro. Bueno, pues ahí está el primer triunfo, un gol. Se decía que Paco Gémez va a hacer que su equipo meta de 3 y 4 para arriba, que les cuida mucho atrás, pero por lo pronto este resultado era el triunfo. ¿Los goles y las formas eran lo de menos? No, no, para mí no, para mí no. De todas formas, no te fíes porque hay demasiada gente que habla. Hablar es lo más sencillo del mundo, hablar es hablar todo el mundo, todo el mundo sabe hablar. Yo prefiero hablar poco y trabajar más, ¿no? Entonces, ayer fue un partido que es verdad que si hubiéramos estado un poquito acertados a ganar el gol, hubiera sido un 2-0, un 3-0 sin problemas. No pasamos casi, casi problemas en defensa. El equipo en defensa a mí me encantó, creo que fue de lo mejor que hicimos. Y bueno, para hacer el primer partido creo que estuvo bien. Yo voy a ser más exigente con ellos, necesito más, necesito que generemos más, necesito que marquemos más goles, pero es verdad que para hacer el primer partido de liga yo les pondría una nota muy alta a todos porque sabíamos también la importancia de este primer partido. Y bueno, a pesar de eso, no encajar ante un rival como Necaza, que es un rival que ve puerta con mucha facilidad. Si miras las estadísticas del año pasado, del torneo pasado, es un equipo que prácticamente marcaba en todos los partidos. El hecho de que no solo no marcara, sino que no tirara entre los tres palos, creo que dice mucho del trabajo defensivo que hizo el equipo ayer. Dicen que en los campeonatos se ganan los entrenamientos. Yo veo trazos de nuevos conceptos, intensidad, posesión de pelota. Quizá faltó un poco más de desequilibrio y de profundidad, pero entiendo que esto se gana con las sesiones de trabajo. Algo que me llama mucho la atención es un cambio cultural en México. Ya ha venido gente de España y gente de Europa. El tema de no concentrar al jugador, que el jugador de pronto en México tiene, y sobre todo los sudamericanos y los mexicanos, para no discriminar, tienen este estigma de que de pronto, si no los concentran la noche anterior, se te van de parranda. No. Yo tengo grandes profesionales, doy la cara por mis jugadores, confío en ellos. Y si hay alguno que no corresponde a esa confianza, sé perfectamente lo que tengo que hacer. Entonces, el tema de la concentración es un tema que yo lo hablo con ellos, y lo que quiero es que ellos se encuentren lo más cómodos posible. Y yo he sido también jugador, entiendo que donde más cómodo estás es en tu casa, con tu familia, y yo confío plenamente en ellos. Sé que van a comer bien, sé que van a descansar bien. Pero es lo mejor en tu cama que en cualquier otro. Claro que sí, creo que no tengo ningún descerebrado en el equipo que se le ocurra un día antes de un partido irse por ahí de fiesta. Es que no creo que sea así. Y bueno, como yo he visto entrenar a mis jugadores y los miro a la cara y les exijo lo que creo que les tengo que exigirles, creo que puedo confiar en ellos y hacer este tipo de cosas. Pero lo hago sobre todo porque ellos se sientan cómodos y porque ellos se sientan bien, que al final es lo realmente importante. Manejas una línea distante de los jugadores, te vuelves muy amigo de ellos. ¿Cómo se dan las cosas por tu carácter? Porque eso es, hay técnicos que ni siquiera a los buenos días les dan, ya hay otros que son íntimos amigos. Con gemas te jodes, dicen por ahí. No, bueno, yo me gusta tener un trato muy, muy, muy cercano con el jugador. Para exigirles mucho. Por supuesto, es decir, una cosa no quita la otra. Yo si un día me tengo que ir a tomarme una cerveza con ellos, me voy. Y si un día me tengo que sentar atrás en el autobús a jugar a las cartas con ellos, lo hago y además lo hago encantado. Pero ellos tienen que saber que luego cuando empezamos a trabajar, yo soy su jefe y ellos tienen que corresponder a ese estatus. Lo mismo que yo lo respeto a ellos, ellos me tienen que respetar a mí. Es decir, que yo mañana me vaya a tomar una cerveza con Chaco, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no quita para que él tenga que tener claro que yo soy su jefe y que le voy a exigir hasta sacarle todo lo que tiene, porque ese es mi trabajo. Pero creo que la cercanía hace que el jugador se abra más y que el jugador confíe más en ti. Ahora que hablamos del nivel del fútbol mexicano, yo coincido contigo una liga muy exigente, muy pareja, para bien y para mal, a veces para mal. Pero normalmente es muy poca la distancia futbolística y física entre todos los equipos, incluso los que pelean por no descender. Yo te diría, bajo la óptica general de un mundo global, ¿por qué entonces la selección mexicana no da el do de pecho? ¿Por qué no trasciende en momentos importantes? Te voy a poner un ejemplo. España, hasta hace poquito, era una selección, yo fui internacional, he tenido el gusto de ser internacional por mi país, y éramos una selección favorita de todos los sitios donde íbamos. Y siempre nos quedábamos en cuartos, siempre nos quedábamos en cuartos. Y te puedo asegurar que llevábamos de las mejores selecciones que había en cualquier competición. Hasta que hubo un momento, que hubo una generación, que ganó la primera vez y a partir de ahí... Lo que va a pasar con Cruz Azul, con Paco, ¿qué? Exactamente, es la misma... Pero muchas veces necesitas esa primera... No te confíes que esta espuma, ¿eh? Sí, va a ser lo mismo que esta espuma, ¿eh? La semana, entonces... Oye, Paco... Pero yo te digo, muchas veces necesitas ese primer empujón, ¿no? Tú dices que hay que romper ahí, y entonces la cosa es lo más costumbre. Mucho más sencillo. Ya para terminar, viven momentos difíciles en México, vaya, vamos a lo más importante, olvídate de lo futbolístico. Las últimas semanas han sido de convulsión social, en todos lados hay problemas. ¿Has sentido miedo en México últimamente esta semana, no? No, estoy al tanto, estoy al tanto de todo lo que ocurre, pero de verdad que no he sentido ninguna sensación de miedo ni nada, sobre todo mi familia que está en España, enseguida te llama, oye, ¿qué ha pasado por allí? Porque, claro, muchas veces las noticias que llegan, pues algunas son ciertas y otras, pues son, mejor, demasiado exageradas. Y siempre le he hecho lo mismo, yo estoy muy tranquilo, muy a gusto, salgo por la calle, voy a entrenar, voy a comprar, voy al cine, y como si estuviera en España, de verdad que no tengo sensación de tener que ir mirando para atrás, ni muchísimo menos. Bueno, me encuentro muy a gusto, a mí me han recibido fenomenal, entiendo que México tiene problemas, que sería una tontería negarlo, pero creo que, bueno, que esto va a ser temporal y que los mexicanos al final, bueno, pues van a llegar otra vez a que haya lo más bonito que tiene que haber una democracia, que es tranquilidad y que es que, bueno, que todo el mundo pueda opinar y ojalá que estas cositas que hemos visto estos días, pues poquito a poco se vayan acabando y todo se va declarando. Gracias por venir esta noche, hay una gran ilusión en el trabajo tuyo, al final los jugadores son los que determinan las cosas, el entrenador pone, digamos, ese plus, ¿no? Y creo que ha sido un buen inicio, pero esto todavía tiene mucho camino por delante. No hay más que empezar, los entrenadores estamos para meter poco la pata. Si pasa algo maravilloso con Cruz Azul, que por qué no, podemos hacer un compromiso que si eres campeón, te recibimos un día con tu guitarra y cantas flamenco, que tu padre ha sido un gran cantante de flamenco. Mi padre ha sido un gran cantante de flamenco, yo te sigo con las palmas o con el cajón. Y yo soy un pésimo cantante de flamenco. Pero no importa, pero tienes, y tocas la guitarra bien, yo en un cajón y aquí armamos una cuelga. Poca cosa, poca cosa. ¿Y toreas también, Paco? Si es pequeñito y tiene pocos cuernos, sí. No me vaya a poner cosas muy grandes, pero sí, de vez en cuando alguna capea, hemos estado. Sí, bueno, andaluz, cordobés, hijo de un hombre de flamenco. Me gusta. No hay de otra. Gracias a Paco Gémez, vamos con el color, lo que pasó en el Estadio Azul, renace la ilusión. Uno de los grandes del fútbol mexicano empieza este largo y arduo camino buscando romper la sequía. Con una nueva esperanza, con la ilusión renovada, sonrientes, con la camiseta bien muestra y con el sello en el rostro, una vez más la afición con más tragos amargos que alegrías, se hace presente en el coloso de la ciudad de los deportes. Este que comparte territorio con la monumental Plaza México, el Estadio Azul. Una vez levantada la fase de contingencia ambiental, el cielo despejado, todo estaba listo para el debut del nuevo timonel de la máquina, Paco Gémez. El silbante Uriel Olvera Ríos hace iniciar el encuentro. No solo era el debut para el técnico de la máquina, también los flamantes refuerzos para esta temporada, como Gabriel Peñalba y Ángel Mena, quienes harían lo propio en la cancha para consumar una participación de esto. Gritos, cantos, el apoyo era incondicional para los locales. Una vez más, los aficionados volvían a soñar, cuando al minuto 18 del primer tiempo, Adrián Aldrete doblegaba al guardameta de los rayos del Necaxa, para así dar ventaja a la máquina. Uno a cero. Por momentos, parecía que los hidrorayos empataban el encuentro. Sin embargo, no demostraron aquellos resultados con los que llegaron hasta semifinales el torneo pasado. Con el pie derecho fue el debut del estratega español, ganando por la mínima, sumando tres puntos para el club, dando una victoria para los aficionados y el anhelo de una temporada de ensueño que les permita llegar a la liguilla, a la cual no asisten desde hace cinco torneos, para después pelear por el título. Ya instalados acá en la sala de Pablo, saludamos al portero del siglo, Héctor Miguel Celana y a Ramón Ramírez. ¿Cómo estás Héctor Miguel? Buenas noches, Javier. Buenas noches. Ramón, buenas noches. ¿Cómo te fue? Buenas noches. ¿Cómo te fue? Muy bien. Qué gusto verte. Igualmente. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien. Buenas noches. Pues vamos a darle a varios temas. Tenemos la NFL, por supuesto, que entra en la etapa crucial. Pero veamos estos datos, porque estamos preocupados, porque todavía vendrán más refuerzos. Las fechas están abiertas para describir refuerzos del extranjero. Y miren estos números. Estamos hablando de nacidos en México y no nacidos en México. Ya sabemos que los no nacidos en México también son mexicanos, pero son datos escalofriantes. Se está abriendo demasiado la puerta. Fue una buena jornada, Pablo. Irving Lozano, por ejemplo, una de las joyas de la cantera del Pachuca. Y qué bueno que existan las chivas todavía con puros nacionales. Se robó la nota de esta semana, pero están llegando muchísimos extranjeros. Y creo que es muy simplista decir que los mexicanos nacidos acá tienen que darse la oportunidad y que si son buenos van a tener opciones. Creo que está clarísimo que aquí hay razones del negocio no muy claras o, mejor dicho, muy turbias. Que están dejando una gran cantidad de jugadores no nacidos en México, aunque después ya sabemos que tienen el estatus de mexicanos. Mira nada más la comparación nacidos en México con no nacidos en México. Pablo, ¿qué piensas? ¿Qué piensas en Miguel Ramón? Yo creo que es una muy mala señal y es un modelo de negocio que no alcanzo a comprender. Por una razón. Las utilidades que genera la selección mexicana de fútbol, y que son muchas, se planearon para promover los torneos sub-17, sub-20 y las canteras. Yo digo, ¿para qué quieren gastar un dineral en ello si al final del día, ya que llegan a los equipos grandes, los jugadores nuestros no tienen oportunidades, no los debutan, no los quieren ver en el equipo grande? Y estoy seguro que muchos de ellos tienen la capacidad para triunfar. Sí, yo creo que obedece finalmente a un negocio. Se les hace más fácil contratar que crearlos. Y muchas veces ese jugador no nacido en México es hasta más barato que el jugador nacional. Se encarece cuando sale un buen jugador o debuta e inmediatamente se pone a la luz pública, pues simplemente triplica su valor. Y muchas veces los clubes se vuelven cómodos o comodines y se van a lo fácil a traer a algún jugador del extranjero. En Argentina se exporta, no se importa. Aquí estamos importando. Y bueno, no es un tema personal porque tú eres extranjero, eres mexicano, nunca te naturalizaste, pero desde luego también tuviste mucho que darle al fútbol mexicano. Extranjeros como tú, bienvenidos. Pero ¿sabes qué pasa con Dios, Pablo, Ramón? Siempre fui exigente con los extranjeros. Siempre dije que el que tiene que venir de afuera tiene que rendir. Pero acá Ramón recién dijo, es un tema económico. No, no es un tema económico. Son dos y tres. Es el tema. Tenemos que profundizar más. O sea, dos y tres con lo que quieres decir con ellos, ¿verdad? Sí, o piénsenlo como quieran o quieren que sea más directo. O sea, Veracruz tiene 20 extranjeros. Yo te discutí cuando jugó América con el Real Madrid. Que tú mencionaste. Y yo dije, bueno, las reglas, así están. Hay que aprovecharlas. Pero no, tampoco hay que abusar. Para mí me parece terrible. Y me parece terrible que el entrenador de Veracruz, después del partido, el partido dijo, jugamos con seis. Por ahí dicen, tenemos 18-20. Sí, jugaron por seis. Y los tenemos a préstamo. Con el préstamo también se gana mucha lana, ¿eh? Cuidado. Entonces, a mí me parece que detrás de esto hay cosas terribles, terribles, y que por supuesto van en prejuicio del fútbol mexicano, y sobre todo de los jugadores. Porque a quién se le cierra la puerta, al jugador mexicano. Vamos a revisar la jornada, vamos a ver estos partidos. Hace 22 años llegaba Cardoso al Toluca. En el año del centenario, los rojos ganaron. Mientras que Tigres, con su equipo alterno, el equipo de suplentes, le hizo partido al Santos del Che. Todavía en el estadio, Alberto Chivo Córdoba, Toluca recibió al Atlas. Apenas al minuto uno, centro por la banda izquierda rojinegra, que el capitán cholicero, Paulo da Silva, trató de anticipar. Sin embargo, en su afán de cabecear el balón, lo introdujo al fondo de su propia meta. Al minuto seis, Toluca iba a igualar el marcador. Tiro de esquina, balón peinado, y el colombiano Fernando Uribe, con potente cabezazo, fusiló a Ustari. Al veintiséis, Atlas iba a quedar con uno menos, luego de que Adonai Escobedo expulsara a Luis Almaco Robles. Al minuto cincuenta y seis, Erwin Trejo fusiló el meta rojinegro, después de un gran servicio raso a segundo poste, por parte de Aucho. Toluca le daba la vuelta al marcador. Diez minutos después, un gran pase de Antonio Nelsunziña para Fernando Uribe, que dentro del área dejó el esférico a Pablo Barriente. Este colocó el tres por uno parcial. A dos minutos del final, y con un Atlas diezmado, luego de una serie de rebotes en el área refinegra, el balón le quedó a Erwin Trejo, que no perdonó a Ustari. Con pierna derecha, puso cifras definitivas en el marcador. Con cindente victoria choricera sobre la Academia Rojinegro. Cancha del Universitario de San Nicolás de los Garza. Al minuto siete, Araujo iba a rematar un tiro de esquina, pero el arquero local, Enrique Palos, lograba meterle la mano y desviar nuevamente a tiro de esquina. Al minuto setenta y cuatro del tiempo corrido, el juvenil defensa Luis Martínez sufrió una escalofriante lesión al quedar su rodilla atorada en el césped. A diez minutos del final, el joven Ulises Vivas sacó potente derechazo que se estrelló en el travesaño local. En el contrarremate, Jonathan Rodríguez se tendió de palomita, pero Luis el Chaca Rodríguez sacó prácticamente sobre la línea. Al ochenta y cuatro, después de una buena jugada individual por parte del uruguayo Rodríguez, el balón le quedó de frente a Osvaldito Martínez. El balón salió desviado. A tres minutos del final, Luis Chaca Rodríguez intentó desde fuera del área, pero su disparo se estrellaría en el poste de la cabaña Santista. Y en el minuto noventa, Osvaldo Martínez filtró magistral pase para el charrua Rodríguez, que encaró a palos y con parte interna mandó su disparo a la base del poste. Tigres y Santos no se hicieron daño en el volcán. Se abre el telón del clausura dos mil diecisiete en el Luis Pirata Fuente del Puerto Jarocho. Minuto nueve, Camilo Zambezzo volaba su disparo al encontrarse con la portería de frente después de varios rebotes. Al trece, Tiago Volpi sacaba de la horquilla potente disparo de Ángel Reina en su regreso a la primera división. Minuto cincuenta, el uruguayo Egidio Arevalo Ríos ejerció de diez, con un rebote fuera del área que filtró a la espalda de la saga queretana para dejar a Leobardo López solo frente a Volpi, quien con gran tranquilidad venció al arquero brasileño para de esta manera anotar el primer gol del campeonato. Al cincuenta y seis, descolgada por la banda izquierda de Zambezzo, que dejó al colombiano Candelo solo frente al Betta Jarocho. El jugador de Gallos estrelló en la humanidad del cancerbero el posible empate. Al minuto setenta, nuevamente Ángel Reina estrellaba en el poste un tiro libre. Se salvaban los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich. A nueve minutos del final, Camilo Zambezzo tuvo el empate en sus botines. Sin embargo, el dorsal número siete del Querétaro impactó su derechazo en el poste. Valioso triunfo, Escualo, en sus aspiraciones por conservar la categoría. Por cierto, con muchísimo gusto le anunciamos que Grupo Imagen amplió la baraja de equipos que van por televisión abierta por este canal. Estaban Jaguares y Los Gallos y ahora ya transmitimos a León y al Pachuca. Fueron, desde luego, un enfrentamiento muy seguido y no se bloquean en estas ciudades. No hay bloqueo ni para Pachuca, ni para León, ni para Chiapas, para todo el estado de Chiapas. Tampoco hay bloqueo en Querétaro. Así es que son cuatro equipos, una gran noticia. Regresando estos equipos que también se pueden ver en Televisión Restringida, pero tenemos la opción aquí en Imagen. Sin duda, una gran noticia para todos los que estamos en este grupo. Como gran noticia, Javier, amigos, fue que en el partido de Chivas ante Pumas tuvimos a 17 nacidos en este país. Era como para tomar una fotografía, porque eso ya no pasa. 17 mexicanos en la cancha. ¿Qué les parece el partido? Creo que los dos van a estar en la fase final. O sea, la gente de Pumas, después de ver el arranque del encuentro, donde es más incisivo, tiene algunas opciones, no tendría que preocuparse. Vaya, Guadalajara fue contundente. Creo que se reparten el control, el dominio, por tiempo, ¿no? Un tiempo para cada uno, Ramón. Sí, yo decía que la contundencia fue lo que marcó la diferencia. A mí me gustó mucho el arranque de Pumas. Y coincido, si Pumas juega de esta manera durante todo el torneo, creo que va a tener muchos y mejores resultados. Chivas se muestra contundente, se muestra sólido, se ve ya claro el rumbo de este equipo, se ve un proyecto sólido. Creo que de a poco va encontrando ya el once ideal. Los refuerzos creo que también se están acomodando. Pero fue un partido de lapsos, ¿eh? Empieza bien Pumas, después Chivas se anota en un par de ocasiones, pudo haber hecho un tercer gol. Pero ojo, cuando Pumas anota, y fue una gran anotación, Pumas tuvo tres o cuatro oportunidades donde claramente pudo haber empatado. Para maldiciones esta, ¿no? 35 años que en tierras tapatías, Pumas no puede vencer al Guadalajara. Dice Paco Palencia que Pumas mereció más. Ese chico ahora en Mendoza, es otro de los que no han tenido oportunidades, la recibe y rápidamente se muestra cuántos como él habrá por allí en las divisiones inferiores. Es que la regla esta del 18, la verdad fue totalmente, vaya, mal nacida y luego mal presentada. Esa es la realidad, no le gusta que se lo diga, pero es un hecho. Oye, Pumas tres veces le pegó a los postes en ese partido. Verón, pues no es un delantero, pero falló de manera lamentable. Fuerta del equipo, le anularon dos goles, además, en fuera de lugar. Pero bueno, sin duda que Pumas, con lo que han mencionado, pues creo que Pumas mostró que es un equipo que va a dar guerra también esta temporada. Sí, hay algunos extranjeros, el caso de Nicolás Castillo, que les falta todavía un poquito de aire, ¿no? Se cansaron y no aguantaron los 90 minutos, es natural. Esta fue la noche estelar de Irving Lozano. Qué clase de jugador. Vean los goles, hizo tres. Los tres, hablando de su extraordinaria calidad para muchas cosas. Este es de Rodolfo Navarro. ¿Cómo se hace esto, Ramón? Ese es un verdadero golazo, ¿eh? Porque el pase va a medido, pero muchas veces ahí lo que buscas es hacer contacto, pero que le salga con esa dirección. Sí, se va muy incómodo. Y justamente con el portero achicándole, ese es un gran gol. Y bueno, lo del Chucky Lozano, yo le voy a poner más énfasis porque yo siempre lo he tenido claro que es un jugador con todas las condiciones, pero que desafortunadamente en algunos momentos la situación mental le perjudica, se calienta muy rápido, lo provocan. Ese es el jugador que yo creo que más patadas le dan en el terreno de juego y creo que en este partido muy en particular se mostró sereno. Y eso es lo que necesita ese tipo de jugador. La bajeza de Novaretti que lo exhibe la cámara y si no lo hubieran visto a través de las cámaras hay que decirle escupir es lo más ruin que se puede hacer. Lo trató de sacar de balanza Irving Lozano con una madurez ya distinta. Se metió al partido y le dijo a Novaretti no es a base de saliva sino a base de estas faenas porque además lo humilló en los otros dos goles. El duelo fue directamente con Novaretti. Para mí independientemente de la labor del Chucky que fue extraordinaria, me dio curiosidad ver el funcionamiento del equipo. Siguió con la misma tónica del año pasado, un equipo con propuesta ofensiva. No se extrañó para nada a Pizarro con muchas variantes y el que sí me extrañó y que sigue con la misma inercia también es Peña. Peña no ofreció nada, no se juntó nunca con este, con este, este es el gol, el tercer gol, el tercer, cuarto. Es el gol de Irving. Es el tercer gol de Irving. La pinta después, fíjate ahí con Javos le dice con permiso, es genial este jugador. No sé si lo estén tasando muy alto Pablo y por eso no se va. Entiendo que la gente de Pachuca quiere recuperar lo que invirtió en gente como Irving Lozano. Pero ya está para ese nivel, que no regale el dinero a Pachuca pero que le den facilidad. Sin duda, yo creo que estamos viendo quizá la última temporada de este exceso jugador dotado de enormes cualidades. Y vámonos hablando de cualidades, ya estamos en época de play-offs en la NFL. Ganan los favoritos, partidos honestamente muy desbalanceados a favor de los locales. Pero me parece que aún lo mejor está por venir en la NFL. Le vamos al acontecido donde los cuatro locales favoritos también de las apuestas hicieron valer la localía. Ronda de Comodines en la NFL, que de Comodines solo mantiene el nombre ya que fueron los cuatro campeones divisionales los que se llevaron los triunfos. Y vamos directo con la actividad de este sábado. Los Raiders tuvieron muchos problemas para que la ofensiva jalara de manera correcta con el coreback novato Conor Cook al mando. Nada más no funcionaron. Completó prácticamente uno de cada tres envíos. La ofensiva de los pejanos tampoco fue la mejor. Solo 168 yardas para Brock Osweiler. Pero dos anotaciones. Una encontrando a DeAndre Hopkins. Y la otra, por tierra la buena. Victoria para los de casa 27 a 14. La mala, que el próximo fin de semana enfrentan a los Patriotas. El equipo que tampoco tuvo muchos problemas fue Pittsburgh, ante unos delfines que aún sufrían la baja de Tannehill. Y que durante el partido agregaron una dolencia a Jay Ajayi. Las estrellas de los acereros siguieron brillando. Solo 13 pases completos de 18 intentos para Big Ben. Pero estos fueron efectivos. Encontrando en las diagonales en dos ocasiones a Antonio Brown. Por su parte, Livion Bell sumó más de 160 yardas por tierra y dos anotaciones más. 32 ganaron los acereros y ahora visitan a Kansas. Vamos a la conferencia nacional. Día de grandes atrapadas para los halcones marinos. Acrobacia pura, la de Richardson. Para la primera anotación de Seattle. A una mano y con la marca encima del esquinero. Y sigue la mata dando porque la última anotación de Baldwin tampoco fue muy sencilla. También gran día para el corredor Thomas Rawls. Quien recorrió 161 yardas por tierra. Incluido un viaje a las diagonales en la victoria 26 a 6 para Seattle. Quienes ahora viajan a Atlanta. Para cerrar la actividad del fin de semana. Los empacadores tardaron en carburar a la ofensiva. Pero un pase de casi 50 yardas con el reloj en ceros antes de la mitad. Y una impresionante actuación de Aaron Rodgers en el partido. Con 362 yardas y 4 anotaciones. Le dieron a los campeones del norte. Los empacadores de Green Bay. La victoria 38 a 13 sobre los gigantes. Y ahora los vaqueros son su próximo rival. Pues sí, lo mejor está por venir. Veamos al campeón de goleo que le da un aire muy muy grande a su equipo, a Monarcas. Y también lo que pasó en Puebla, escándalo con el arbitraje. Vean ustedes el penal con el que ganó el Monterrey. Y Cardona dice que siempre sí se queda que los perdona. Cancha del Estadio Morelos. Monarcas Morelia haciéndole los honores a los choros de Tijuana. Al minuto 17, el árbitro del encuentro, Marco Antonio Ortiz, marcaba la pena máxima en favor del local. Después de que el juvenil arquero fronterizo, Gibran Lajud, derribara en el área al peruano Luis Díaz. Juan Pablo Rodríguez iba a encargar de tirarlo. Pero el meta se iba a ir a reivindicar atajando el penal al experimentado mediocampista. Para el minuto 19, Carlos Adrián Morales por la banda izquierda recortó hacia adentro. El balón le quedaba a su pierna menos hábil. Sin embargo, se atrevió a sacar un potente derechazo que se coló al ángulo de la cabaña de la JUT. En el tiempo complementario, el chileno Nidiar iba a filtrar un balón por en medio de la defensa que jorrense. Para que el goleador Luis Díaz dejara sin oportunidad nuevamente a la JUT. El marcador no se iba a mover más. Morelia respira en el porcentual al llevarse tres valiosos puntos de su estadio. El último partido de la jornada 1 de clausura 2017 se dio cita en la ciudad de Puebla. Los camoteros urgidos de su mar en el porcentual recibían a los rayados de Monterrey. Al minuto 20, el argentino Pedro Canelo adelantó la franja después de un tiro de esquina peinado. Los rayados de Monterrey le pearon al Puebla con la misma moneda. El recién incorporado Jesús Molina remató de cabeza, tiro de esquina cobrado por el sector izquierdo. Al minuto 36, nuevamente Canelo iba a aparecer para cerrar la pinza después de un centro por la banda izquierda. A 66, después de que César Montes recentrara con la cabeza, el balón le quedó a Jesús Molina y nuevamente aparecería para empezar el encuentro. A cuatro minutos del final, Adalid Maganda iba a cobrar penal a favor de la visita, luego de un roce en el área entre Funes Mori y Damián Schmidt. Cardona tomó el balón y resolvió el trámite sin problemas. El marcador ya no se movería. Puebla deja ir puntos importantes en el tema porcentual. No se pierdan la sección de boli porque hay mucho. Y Diana, tienes el momento amable del programa. ¿Cómo estás? Buen año, Diana. Gracias, Javier. Buenas noches. Es momento de Voces del Más Pa' Acá. Y hoy tenemos para ustedes una carrera muy divertida. Vamos a verla. Bienvenidos a una carrera más por el título del fútbol mexicano. En la posición de honor, arranca el campeón, Tigres, comandados por el Tuca Ferretti. Con seña particular, al jovencito apenas le está saliendo el bigote. En la segunda posición, viene el América, que cuenta ya con 100 años de edad. Un momento. Su bólido parece ser que correrá hasta la segunda jornada. Como buenos hermanos, León y Pachuca vienen de la mano. Poco después, alcanzamos a ver a Pumas. El coche más rojero del circuito. El timonel de este auto, Francisco Palencia, se distingue por usar los pantalones ajustados. Además, las uñas pintadas. Los gallos blancos del Querétaro. Y su piloto, el Rey Midas. Desde el norte del país, Miguel Herrera. Y el Xolomóvil. La última vez que fue visto, estaba de compras en San Diego. Esperemos que en este torneo no hay excusas ni pretextos. La máquina cementera, con casi 20 años extraviada, cuenta con un prometedor piloto español. Y se parece a un famoso maestro que le pida. Por último, y no por eso menos importante, las chivas galladas del Guadalajara. Con más de 10 años de sequía. Vergara y sus pelagatos esperan llevarse el título. La encargada del Guadalajara será la conseñera más famosa. Rubín, arrancamos. Le recordamos que ya están abiertas las inscripciones para el curso básico de cómo tirar penales. Cupo ilimitado. Ahora sí, con todo. Mi querido Boni, dices que entonces mañana va a haber un complot, va a haber un motín. Hay más que nada, hay una convocación de parte de los árbitros, sobre todo internacionales. Porque pues ya no quieren o no aceptan la metodología del doctor Edgardo Codesal. Eso dicen tus informantes. ¿Y van a ser serios y duros o al final se van a...? Pues es una lucha de poder a poder, habrá que ver, porque el presidente, el señor Héctor González Iñárritu, quiere que permanezca el referido doctor Codesal. Bueno, y vimos muchos jóvenes y vimos cosas muy, muy feas. Sí, fíjate que esa es una de las partes medular por la cual viene este tipo de rebelión, ¿no? Y precisamente, fíjate que esta primera jornada se caracterizó porque hubo demasiadas jugadas que, por ejemplo, esta Ángel Mena debió haber sido expulsado porque ya estaba amonestado y esta plancha sobre González merecía la segunda amonestación. O esta otra jugada de juego brusco, de patada, malsana, y que merecía la tarjeta roja en la HUD y solamente queda en una simple amonestación. Entonces, como te darás cuenta, los árbitros salieron no tibios, sino que se les olvidó la regla 12. Como, por ejemplo, esta otra jugada de burdizo, esta es una barrida completamente por detrás a destiempo que merecía la tarjeta roja. Y más esto, yo creo que esto es lo más reprobable dentro de la conducción de la primera jornada. Esta patada de, por ejemplo, perdón, esta situación tan ruid, pero más, Javier, esto de veras es alarmante. Fíjate que son este jugador, Emanuel Villa, en el partido con Veracruz, de 13 faltas que cometieron los porteños en el primer tiempo, 6 sobre Emanuel Villa. Y el árbitro no tuvo el recurso, no tuvo la concentración para buscar la manera de parar tanta falta sobre este jugador. Inclusive en el partido también de León Pachuca, Irving Lozano... Sí, lo agarraron a patadas. Lo agarraron a patadas. Fue una persecución. Más que persecución, yo creo, mira, por ejemplo, estas 7 faltas de 15 hasta el minuto 58, yo le preguntaría a los árbitros, oigan, entendiendo que no les duele a ellos, pero por favor, ¿dónde está el cuarto oficial? ¿Dónde están sus compañeros? Para que tengan la debida concentración, porque la regla 12 así se los exige, que deben de parar tanto golpe. Estaremos pendientes, Miquel Ogoni. Sí, muchas gracias, Javier. Como siempre, muy elegante, Miquel Ogoni. Qué amable, Javier, muchas gracias. Vamos a mensajes y regresamos aquí. Adrenalina, no se vayan. Seguimos en Adrenalina y ya es momento de ajonjolí de todos los goles. Carlos de los Cobos no quiere dejar el trono y hoy compite contra la medallista mexicana María Espinosa. Vamos a ver cómo les va. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada, y hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo, cosas del corazón. Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran, y si se les aviento el sombrero ya verán cómo reparan. Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite y después el leño perdido, por último el torito, pa' que vean cómo relincho. Ay, 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 mamá por Dios. ¡Arriba mi Sinaloa! Pues que voten en Sinaloa por María, muy buen pasito, y de los Cobos, tan tierno que se ve ahí, tremendas patadas que metía cuando jugaban. No le van a quitar el primer lugar a Charly de los Cobos, ¿no crees, Pablo? No, María Rosario Espinoza como cantante es una gran taekwondoín, la queremos mucho, la admiramos, pero lo suyo, lo suyo, es el taekwondoín. Top 3 en la historia de los deportistas mexicanos, ¿no? Podríamos discutir ahí sus méritos, pero es increíblemente extraordinaria. Vamos con la semana 17 de la Liga Española, la Liga de las Estrellas, siguiendo como siempre al Real Madrid y al Barcelona, aquí en Adrenalina. El Real Madrid, bueno, pues le apedreó el rancho a Memo Ochoa, que apareció con el Granada en la portería. Benzema para Isco, disparo raso de derecha, Memo Ochoa alcanza a tocar, pero no detiene el tiro. Aquí tenemos a Memo dejando la pelota libre al tiro de Modric, y Benzema, que estaba adelantado, por cierto, hace el segundo, el tercero. Marcelo Cristiano con la cabeza, recibió por supuesto todos sus trofeos, el 4 por 0 al 31, Modric mete el balón raso al área. Ya Isco hace el gol, y el quinto al 58, James, tiro libre, pegado a la banda derecha, balón pasado que Casemiro llega a empujar barriéndose. Villarreal y Barça, 1 a 1, minuto 49, contragolpe Villarreal. Pato conduce y cerca del área abre para Sansone, que dispara raso para vencer a Ter Stegen. Y después, ¿quién más? Messi, hay 5 puntos de diferencia, ya se metió en el Sevilla, en medio de ambos colosos, y falta un partido pendiente para el Real Madrid. Así es que no sueltan, y ya son 39 partidos del Real Madrid, empatando la marca histórica del Barça, y en octavos de final, vuelta de la Copa del Rey contra el Sevilla, podría tener la marca de 40. Aníbal Santiago, con Grandes Historias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Bien, a ti, buen año. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, esta vez vamos a hacer un viaje al campo, en plena Ciudad de México, y vamos a ver la energía deportiva que ahí se concentra. Bueno, tenemos un problema técnico, evidentemente. Pásale, Aníbal. Pásale, Javier, ¿cómo estás? Platícanos de dónde vamos a recoger la imagen de este reportaje. Pues sí, vamos a hacer un viaje al campo, pero en plena Ciudad de México, y vamos a ver la energía deportiva que ahí se concentra. Oye, pero tenemos un problema, todavía no corre la cinta, pero es en Xochimilco. Es en Xochimilco. Y platícanos un poquito más. Ok, bueno, pues ahí, la verdad, es una fuerza popular muy grande desde hace más de 100 años en la Ciudad de México. Ya estamos, ¿eh? Ya está el reportaje. Ya está el reportaje, buenísimo. Perdón. Detrás de estos canales apacibles, hay muros enormes que los hombres castigan. Con rabia, azotan una bola de cuero, hilo y piedra. Reducto final del campo capitalino, el corazón de los pueblos de Xochimilco retumba con la pelota vasca. Es un deporte de raíz de este lugar. Es el semillero de campeones, aquí hay campeones del mundo. En 1913, cuando el presidente Madero era asesinado a tiros en la decena trágica, nacía entre esta roca gris una historia adorada. Aquí, en el frontón del pueblo de Tullegualco, fundado hace 104 años en días de la revolución, surgieron los grandes campeones mundiales mexicanos. La fama de Xochimilco arrancó en 1972, con su primer monarca nacional. De la práctica de este bello y viril deporte, que es el frontón a mano con pelota dura, me dicen el tío Gavino. Heriberto López Loquillo, oro panamericano en 2011, Fernando Medina Momo, plata mundial en Francia 2010, o el Chato, hoy subcampeón mundial, vivieron desde niños un deporte europeo que hiere las manos. Para mí, la felicidad de poder tocar la pelota con las manos, que me duela. La mano empieza a anchar y a alargarse un poco. Para ser el mejor de América, Loquillo superó paredes inhumanas. A la edad de seis años, mis tíos, jugaba yo con ellos, era yo izquierdo y me hacían batallar, porque me amarraban la mano izquierda y me pegaba yo con la derecha. En Xochimilco, este delirio llena tribunas que gozan el chasquido de cada impacto. No hay hora para el trinquete o las tres paredes. Salir de la escuela, vamos a jugar al frontón de San Juan de Xayopan. Desde las cinco de la tarde hasta que se acabara la luz. Los verdaderos pelotarios, pues, desayunan, comen, cenan y duermen con frontón. Amor puro por el deporte, no siempre. Aquí se manejan, pues, apuestas, ¿no? Bicicletas, dinero, hasta carros. Ante la tensión deportiva, Héctor endulce la fiereza de los jugadores. Y nos comen dulces de amaranto. Y luego con su pueblo se vuelve afición. Puchamos unas copitas, nos ponemos un purque, hacemos unas hortanas. A ver, convivir. Por la convivencia, los campeonatos o la identidad de esta prehispánica región acuática, en Xochimilco la pelota salta sin parar. La alegría de la piel contra la piedra. ¡Estás en Adrenalina! ¡Estás viendo Adrenalina! Así están las posiciones, Pablo. Así van a quedar al final, ¿cómo ves? No, bueno, pues, todavía hay mucho camino que recorrer, pero por lo pronto iniciar con tres puntos es halagador. Ahí tenemos a todos con tres puntos. Es muy temprano para verlo. Y, bueno, preocupantes los que están ahí con cero. Pero, insisto, estamos apenas en los albores del torneo. Esto empezará a verse con mayor intensidad conforme avance. Donde sí está el tema candente, es en la tabla de los conscientes, porque, pues, aquí hay varios que tienen cero, que incluso no han jugado. Esta es la que está calientita. Yo creo que los resultados de Monarca y Veracruz fueron muy importantes, ¿no, Javier? En la primera jornada sacar partido, sobre todo Monarca, con un rival tan difícil como Tijuana. A ver si no le pasan Jaguares a Moy Muñoz, lo que le está pasando a Memo, Choa en la Granada, y equipos que le acompañan, por eso le llevaron ahí. Parece que el candidato más fuerte es Jaguares, ¿no? Parece que es el que menos se armó, pese a lo de Moy, ¿no? Pero, bueno, vamos a esperar. Si le hubiese pedido a algunos jugadores a Veracruz. La próxima jornada, la jornada dos del campeonato, aquí estos partidos, Pablo. Bueno, pues vamos a iniciar con el Xolos Puebla, el viernes por la noche, el sábado Atlas ante Tigres, y Pachuca ante Jaguares, partidos que, por cierto, tendremos aquí a través de Imagen Televisión. Querétaro Monarcas, Monterrey contra Chivas, Buen Agarrón y El León va a la casa del rayo de Poncho Sosa. Toluca ante América, Pumas Cruz Azul, Quisel de mayor expectación, y el Santos Veracruz en esta jornada. Fíjate, el Toluca América todavía andaban viendo si se hace en el Nemesio 10, en la bombonera ya remodelada. Es la idea, y está anunciado para ese estadio, para reabrirlo, pero no es un hecho que vayan a terminar la obra. Mensajes y regresamos. Ya nos vamos, por cierto, mañana hay nueva programación en Imagen Radio en toda la República Mexicana, y tendré el honor y el privilegio de integrarme a este estupendo equipo que tienen Pablo Carrillo y Juan Carlos Veraza a las 3 y media de la tarde, con las llamadas para Héctor Miguel, para Ramón, todo el equipo de Imagen Deportes, de 3 y media, 4 y media, 90.5. Sí, es que están sin colines, porque juegan golfos, están en el yate, pero vamos a ver un intento. ¿En el DF es? En el DF es 90.5, y en toda la República Mexicana en Imagen de la Radio. Gracias, Pablo. Cuenta conmigo, Pablo. Ojalá que lo hayan pasado tan bien como nosotros aquí en el estudio, y le hicimos bomba. Gracias, Héctor Miguel. Gracias, buenas noches. Saludos a Lázaro Cárdenas. Ahí pensé que al maestro ibas a decir. No, te maté. Gracias, Ramón. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por vernos.